Este lunes Eres increíble, sensacional Eso es lo que creo, en serio, pero yo no soy el indicado para ti El amor puede ser un misterio Sé que va a sonar extraño, pero mi amor por alguien más me hizo amarte todavía más Pero para entenderlo, 11 personas lo vivirán a su manera Contigo he sido espontáneo por primera vez en mi larga vida ¿Y qué hay de tu amigo Jack? Él era mi pareja, madre, y murió hace un año Dennis Quaid, Gillian Anderson y los ganadores del Oscar Angelina Jolie, Sean Connery en Emociones Sinceras Este lunes, 8 de la noche, en los Lunes Libres, de Viva Nicaragua, Canal 13 ¡Gracias!